Estamos hoy en el Centro de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Córdoba, celebrando desde ayer además un congreso, el Congreso de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, en el marco de nuestro 50 aniversario, el 50 aniversario del zoo. Precisamente el año pasado conseguimos que el congreso se celebra de aquí, fuimos a Benidora a hacer un trabajo previo y básicamente lo que tenemos hoy y ayer son a 150 personas, a 150 expertos y expertas que trabajan en los zoos y acuarios de toda la península ibérica. Lo hacen además en tres grupos fundamentales. El primer grupo es el de Educación, en el que se están fijando mucho en la necesidad de comunicar lo mejor posible el trabajo que hacemos en los zoos, que tienen un concepto ya muy distinto al que se tenía hace años y luego explicaremos por qué. El grupo de Conservación, que básicamente lo que plantea es trabajar tanto in situ en los zoos como ex situ, es decir, en los lugares de origen de los animales, de la familia de animales que tenemos en cada uno de los zoos y acuarios de la península ibérica. Y por otro lado, trabajar por supuesto también en el bienestar animal, importantísimo este punto. Y el último grupo es el grupo de Veterinaria, que básicamente lo que se está fijando es en que los zoos y acuarios sean centinelas de enfermedades, de posibles enfermedades emergentes de las especies animales con las que trabajamos en nuestros zoos y en nuestros acuarios. Queremos decir además que estoy muy orgullosa del trabajo que se hace por parte del equipo técnico en el Zoológico de Córdoba. Un zoológico de Córdoba que desde hace mucho tiempo ha empezado a ser un centro ya de conservación animal. Un trabajo que además se hace desgraciadamente con poco personal, con lo cual es doblemente importante agradecerles ese esfuerzo. Y ese esfuerzo precisamente se ha reconocido por todos los profesionales que están aquí en este congreso. Hasta esta tarde seguiremos trabajando en estos tres grupos y las conclusiones las ofreceremos muy pronto. Importantísimo porque es generar sinergias de trabajo entre todos estos expertos y expertas que trabajan en los zoos y acuarios de la península ibérica. Y generar sinergias significa también trabajo conjunto. Y en ello estamos.